¡Hey! ¿Cómo están? Aquí es de YouTube, Mr. Madera aquí abordando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Sonic Speed Simulator, el nuevo evento, amigos, en el que vamos a estar mostrando todos los chaos. Y el chao nuevo, amigos, que es el chao maestro de Green Hill, que tiene un poco forma de Minecraft. Pero bueno, si les gusta este video, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más videos como estos en el canal. Y lamento la calidad del micrófono durante el video. Lo que pasa es que tenía el micrófono al revés, así que se escucha un poquito de eco en el... Más adelante se va a escuchar un poquito de eco, pero se escucha de manera decente y sé lo que pude. Lo lamento, gente, es que tengo un tripié nuevo y no sabía cómo acomodar el micrófono. Pero ahora sí, ya lo he corregido y ahora sí, continuemos con el video. Parece un chao de Minecraft, honestamente, amigos. Si lo vemos así, si le vemos la cabecita, parece como un chao de Minecraft, pero tiene cabeza de Green Hill Zone, gente. Se supone que para poder completar este evento, tienes que conseguir todos los chaos de Green Hill. Y realmente lo único que tienes que hacer es literalmente conseguirlos. O sea, no están esparcidos por todo Green Hill, simplemente tienes que ir a las máquinas, gente. A las máquinas y conseguir todos los chaos que hay. Pero me parece que no cuentan los chaos exclusivos, gente, porque yo tengo chaos exclusivos, chaos de eventos y chaos super raros, chaos legendarios y ese tipo de cosas. Y me parece que, gente, esos no los están contando. Oh, sí, esperen. Sí, gente, miren este. Este tiene el chao épico. Tiene un chao épico, ok. Pero épico, sí. Épico, sí, pero este tipo que son chaos exclusivos de evento, este tipo de chaos me parece que no, gente. No los tienes que conseguir, no son necesarios. Porque, pues, eso sería como muy difícil, ¿no? Porque no cualquiera puede comprar este tipo de chaos, porque no cualquiera tiene Robux. Pero, bueno, este vídeo va a tratar de eso, gente, de nosotros, consiguiendo los chaos, consiguiendo todos los chaos, todos y cada uno, ¿ok? Vamos a tratar de conseguir algunos de los que ya están aquí. Eh, algunos de los, bueno, de los que ya están aquí, no, sino de los que ya son, de los que son más fáciles de conseguir, que son estos que son los comunes, que necesitamos el cian, el azul y el amarillo, ¿ok? Vamos a tratar de conseguir eso. Si no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para más vídeos como estos en el canal. Y, bueno, no solo vamos a tratar de conseguir eso, ¿ok? Vamos a tratar de conseguir todos, obviamente, para desbloquear al chao maestro con la cabeza de Minecraft. Ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Eh, voy a tratar de buscar el, en las cajas de chaos, gente. Esta va a ser el primer objetivo. ¿Y este qué? ¡Oh, what! ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un imán permanente. Es un imán para atraer todo. Pero, gente, es permanente. Eso lo estuvieron pidiendo muchos en el, en el, en las sugerencias del, del Discord. Se lo estuvieron pidiendo mucho a los desarrolladores. Y creo que definitivamente lo voy a comprar. Lo voy a comprar, aunque 4.500 Robux es, es muchísimo, ¿eh? Muy bien, gente. Ahora sí, ya tengo todos los Robux que necesitaba para comprar el O.P., el Magneto, O.P. Este, infinito. Tengo 2.700 Robux, gente. Me ha costado una fortuna, pero creo que va a valer la pena. No sé si este Magneto lo van a tener aquí disponible para siempre. Así que voy a comprarlo de una vez, gente. Vamos a darle aquí en comprar. ¡Boom! Y me van a sobrar algunos Robux. La compra de imán infinito se ha realizado correctamente. A ver, vamos a ver si es cierto. ¡Oh! ¡Gente! Aquí está. Ya tenemos el imán infinito y vamos a ir recolectando. Miren, gente, pero qué épico. O sea, ya no necesitamos, ya no necesitamos, gente. Ya no necesitamos utilizar las cajas para obtener un Magneto. Simplemente vamos a poder correr por ahí recolectando todo. ¡Miren qué épico, gente! ¡Qué épico, de verdad! ¡Qué increíble! ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Siempre quisimos esto, gente. Siempre quisimos, siempre quisimos esto, ¿eh? Esto era una sugerencia que le hicieron a los jugadores. Pero bueno, vamos a tratar de recolectar los chavos. Vamos a tratar de obtener los chavos. Busquemos una máquina común. Chao raros, chao raros, chao raros. Pero, ah, ok. Común, si han, de hecho aquí está el Sian, aquí está el que necesitamos. ¿Por qué dice Open x3? Ah, extraño. Vamos a ver. ¿Quieres comprar 400 Robux? Se te cobrará. No quiero comprar. Jeje. No, gracias, gente. Chao, verde. Descomún. Vamos a ver. ¿Pero por qué? ¿Me está dando todo gratis? Ah, no, me está cobrando 300. Ok, 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 ok. Vamos a ver cuántos podemos obtener de aquí. Rastro verde. Rastro verde. Oh, más rastro verde, gente. El rastro verde es más común que cualquier chao, eh. Oh, el trail borroso es descomún, eh. Ojo, que a mí me gusta más el que parece como pixeles. No quiero experiencia. Quiero chaos. De esto trata el video de chaos. Quiero chaos, gente. Quiero chaos. Quiero chaos. Vamos, jueguito. Dame, chavos. Oh, venga. Ya obtuvimos. Ese es el más raro, gente. Descomún. Que no creo que lo podamos obtener tan fácilmente, eh. Vamos a ver. Nope. Vamos a ver. Nope. Venga, vamos, vamos, vamos. Dame, chao, que estoy buscando. Dame, chao, que estoy buscando. Ey, sí. Oh, oh, oh. Lo obtuvimos, gente. Ok, vamos a ver cuántos chavos hemos obtenido. Vamos a ir al menú. Vamos a ir a las mascotas. Bueno, no, mejor al menú de evento, ok. Mejor al menú de evento. El menú de evento del chavo de Minecraft. Ah, oh. Los tenemos, gente. Obviamente todavía nos faltan bastantes, pero el progreso va muy bien. Voy a hablarles cuando ya hayamos avanzado mucho. Eh, vamos a tratar de buscarlos por cajas. Vamos a tratar de recolectarlos por cajas, ok. Miren, falta el chao azul. Falta el chao amarillo. Y el chao negro, literalmente así se llaman. Entonces vamos a buscar, a ver. Se me hace que están aquí. Aquí está el chao azul. El chao negro. Vamos a tratar de obtenerlos, ok. Venga. Ya tenemos el chao azul. Falta el chao negro, gente. Falta el chao negro. Más azul. Y el chao negro. Ya está, gente. Ya está el chao negro. Lo bueno de los chavos de Green Hill es que no son tan caros. Porque no son tan extremadamente raros, ok. Vamos a ver. Nos falta uno para completar la primera hilera de chavos. Los chavos de Green Hill no son tan raros, gente. No son tan raros y por lo tanto no son tan caros, ok. Vamos a recolectar un poco de rings para poder recuperar la inversión que hicimos. Aunque tengo cuatro millones de rings, ya lo sé. Pero bueno, no soy rico, gente. No tengo rings infinitos. Y vamos a buscar la siguiente maquinita. Estábamos ahí. No me sé dónde están todas las máquinas, gente. Vamos a ver aquí esa recompensa. Muy bien, ya me la dieron. No sé dónde están todas las máquinas. Ok, aquí hay una. Vamos a, estamos buscando. Aquí el chao estamos buscando. Ya se me ha olvidado. Ok, aquí el chao estamos buscando. El chao, el chao. Oh, wow. Ok, esos chavos son raros, gente. No los había visto. Y acá tenemos más chavos. Me las he saltado. Literalmente me las he saltado. Estamos buscando el chao amarillo. Ese es nuestro objetivo. ¿Dónde está el chao amarillo? Chao, caja de pier. El chao amarillo, aquí está. Venga, vamos a meter aquí moneditas. ¡1200! ¡Ah! ¡No! ¡1200! Pero bueno, yo los veo cuando haya terminado de conseguir todos los chavos. Venga. Muy bien, gente. Pues ya tenemos, de hecho, al 60% de los chavos. Ya nos faltan 1, 2, 3. Bueno, nos faltan 8. Aquí dice. Nos faltan 8, ¿eh? Nos faltan poquitos. Vamos a ver aquí. Aquí tienen al chao kiwi. Vamos a conseguir al chao kiwi. Ok. Venga, vamos a seguir consiguiendo los chavos. Ya casi, gente. Ya casi lo logramos. Muy bien, gente. Ya he completado todos los chavos de esta caja de este... Pues sí, de esta caja de esta tienda de chavos. Ahora vamos a ver cuántos nos quedan. Uf, gente. Solo nos quedan 4 chavos por completar. Que son de los más raros del mundo. Pero solo son 4, gente. Estamos a nada de completar el chao de Minecraft. Así que quédense al pendiente, gente. Que ya nos falta poquito. Ya nos falta poquito. Y vamos a mostrar a todos y cada uno de los chavos del mundo de Green Hill Zone. Así que venga, vamos. Gente, nos falta poco. Vamos a buscar ahora la caja que nos queda para poder completarlo. Vamos a ver quiénes son los que nos quedan. El chao rosa, el chao morado, el chao rojo y el chao, el emerald chao. No, aquí no está, más bien. Aquí aparece que podría haber un chao rosa. Este es el chao rosa, este es el chao morado. Y por alguna razón el chao blanco aquí está, que ya lo tenemos. Por alguna razón ya lo hemos conseguido el chao blanco, gente. Pero no tenemos el chao rosa. Así que vamos a invertirle a esta maquinita. Vamos a ver cuánto podemos sacar de aquí. Y los veo más adelante. Muy bien, gente. Creo que ya encontré la otra caja donde están los chavos que faltan. Se tienen que ir por aquí. Miren, aquí está el inicio. Ok, el spawn. Luego van por aquí, atrás de los atuendos para los personajes de Roblox. Que de hecho, oigan, tenemos nuevos. Tenemos el peinado de Amy. El martillo de Amy. La muñeca de Amy. Y tenemos la boca de Sonic. Ojito. No sé si esa ya estaba. No sé si esa ya estaba. Pero bueno, tenemos las gafas de Eggman. Tenemos muchos, muchos, muchos atuendos nuevos aquí. Qué genial, ¿eh? Ya puedes hacer a Amy y todo. Qué bien. Pero bueno, se van por aquí atrás. Y aquí está este lanzador, gente. Se van al lanzador y luego tienen que aterrizar allá arriba. Pero pues está bien difícil porque tengo mucha velocidad. ¡Ama! ¡Uh! Ok, 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 ok. Esta debe ser la máquina que nos falta. Aquí está efectivamente el Chao Rojo y el Jewel Green Chao. Que son los últimos que nos faltan. Así que vamos a darle. Vamos a ver qué nos da. Vamos a comprar y comprar hasta que nos dé. Ok. Trail Rojo. Que se supone que es descomún. Y el Chao Rojo. Gente, ya nada más nos falta un Chao. Y nada más nos falta el Jewel Chao. Así que vamos a darle hasta conseguirlo. ¡Ya está, gente! ¡Lo logramos! Ya tenemos todos los Chaos, se supone. Tenemos aquí... ¡Oh! ¡Oh! ¡Nos lo han dado automáticamente, gente! ¡Nos lo han dado automáticamente! Vamos a ver. Vamos a ir a la caja de eventos para ver. Digo, a la maquinita esta de eventos para ver qué. Para que vean todos los Chaos. ¡Ya está! ¡Ya nos lo han dado, gente! ¡Ya nos lo han dado! Aquí no tenemos el Chao. Green Heal Master Chao. Vamos a ponernos el Chao de Minecraft. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que se me ha perdido. Que se me ha perdido. Aquí está. Aquí está. Vamos a darle en equipar. ¡Ojito! 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 ¡Qué hermoso que está el Chao Maestro! ¡Wow! Aquí está, gente. Aquí lo pueden ver muy claramente, muy de cerca. Está bien bello. Es como un Chao de Minecraft en Green Heal, gente. O sea, es como... Sí. O sea, un Green Heal de Minecraft. Se ve bien hermoso. Bien precioso. Bien épico. Vamos a ver. Vamos a probarlo en unas carreritas. Ahorita mismo voy a ponerme mis otros Chaos raros que tiene. Aquí, mire, tiene como un Totem de Green Heal. Está bien hermoso. Gente, me encanta. Está bien, 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 bien bonito, la verdad. Muy, pero muy bonito. Ahora sí. Te voy a dar un Skinshot. Y vamos a ponernos los Chaos que... Los Chaos legendarios. Los que ya tenía. Tenemos aquí el Mega Chao. Y muy bien. Ya está, gente. Me he equipado los Chaos más raros que tengo. Y que son de mayor nivel. Voy a ponerme a... Ah, no. A lo último que era. Era el último evento. Digo, no. El último evento ha sido el de Sonic este. El Sonic Stealth. Este era el último evento. Ahora sí. Tenemos a los Chaos más épicos. Más legendarios del juego. Y vamos a probarlos en una carrera, gente. Venga. Muy bien, gente. Vamos a la carrera que sigue. Ya para finalizar el vídeo. Solamente nos falta esta carrera, ¿ok? Miren, aquí estamos compitiendo contra un robot que no es Metal Sonic. Pero ya se ha ido. Ah, no. Ahí está. Venga. Vamos a correr. Yo sé que los Chaos no afectan en nada las carreras. Pero aún así siempre los probamos en carreras. ¡Woohoo! Eso estuvo muy, muy sencillo. Pero bueno, gente de YouTube. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el vídeo. De ser así, por favor. Denle like, compártelo. Y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a toda la gente genial que apoya el canal. Comentando mis vídeos, compartiéndolos y dejando su like que están apareciendo en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau!